¿Qué tal? Bienvenidos al tercer vídeo del módulo 6 sobre Spring. Bien, en esta oportunidad vamos a ver el uso de la anotación auto-witted para poder inyectar y también utilizar el Component Scan para poder registrar los bins a través de la anotación Component en vez de usar XML. Entonces, auto-witted. El ejemplo número 2, el POM XML, igual que el ejemplo anterior, requiere la dependencia de Spring. Entonces, acá tenemos la dependencia Strat2.Spring.Plugins. Luego también en recursos tenemos el Strat2. Indicamos que vamos a usar el contenedor de Spring a través de la constante StratObjectFactory. Luego en el WebXML tenemos el Listener de Spring para inicializar el contexto y contenedor de Spring. Luego tenemos el Application Context, que sería la configuración de Spring y también por supuesto donde se configuran o se puede registrar los pins. Bien, entonces acá utilizamos el ContextAnnotationConfig. Entonces, a través del Netspace XMLContext, por lo tanto acá tenemos que tener el Netspace configurado en la definición del XML, en la definición del pins. Bien, entonces con esto habilitamos el uso de la anotación auto-witted, para poder inyectar usando anotación. Entonces, si se fijan, simplemente en el XML se crean y definen los pins. Acá tenemos el pins usuario dado, el pins usuario dado, y el pins usuario action, que corresponde al controlador, usuario action. Con el scope o contexto prototype, se tiene que definir como prototype. Pero nada más, ya que la inyección dependencia, en vez de usar XML a través de property, acá simplemente utilizamos anotaciones. Nos vamos entonces al controlador, usuario action, y acá sobre el atributo, usuario dado, usamos auto-witted. Y acá, si se fijan, es una anotación que es propia de Spring. Y usamos value para poder inyectar un valor escalar, ya sea string, integer, etc. Entonces, a través de auto-witted, inyectamos un pins, un objeto que está definido dentro del contexto del contenedor, y con value, simplemente un escalar. Y cuando usamos auto-witted, inyecta de forma directa. No es necesario implementar el método set, el método set para título, ni tampoco el método set para usuario dado. Eso lo hacíamos con XML, con property, pero usando anotaciones ya no es necesario. Revisemos el tercer ejemplo. Entonces, en component-scan, acá usamos 100% anotaciones, incluso para registrar un pins o componente. Entonces, vamos a ver nuestro application-context, que sería la configuración de Spring. Bien, acá se mantiene la configuración context-annotation-config, para poder usar auto-witted. Pero además, agregamos context-component-scan. Y acá se indica el package, el package de Java, donde se encuentran las clases anotadas con component. Entonces, a través de la anotación component, registramos un bin, un componente de Spring. Veamos, por ejemplo, el usuario dado. Acá tenemos la anotación component. Acá se importa de Spring Framework. Y se le indica identificador, o el nombre del componente. En este caso, usuario dado. Muy similar al ID, cuando usamos XML. Y acá, es lo mismo. Exactamente igual. En el usuario action, tenemos que indicar, bueno, el scope prototype. Y el component usuario action, que corresponde, equivale al ID en el XML. Entonces, tanto component como scope, que sería el contexto, se importan de Spring Framework. Bien, con esto, bueno, es importante el component-scan indicar el package. Si se fijan, está en el mismo package, SpringDI, donde se encuentra la clase. Es el mismo package raíz. Ya que en Models está el usuario dado, y en Controllers está la clase action. Pero es importante indicar la raíz, el base package. O el package base. Y eso sería, de todo. Bien, entonces ahora vamos a ejecutar el ejemplo 3. 100% utilizando anotaciones. Ya sea para definir un bins con component. O bien para inyectar con autowire. O bien usar value para inyectar un valor escalar o un tipo de datos simple de Java, como String o como un Integer. Entonces vamos a ejecutar con clit derecho, run as, maven install. Vamos a hacer un maven add the project. Y vamos a ejecutar. Bien, y acá tenemos el ejemplo. Y nos vamos a usuario. Y funciona igual que antes. Pero 100% con anotaciones de Spring. Ya sea para registrar con component. Un binz de Spring. Y con autowire. Inyectarlo. En la clase controladora. Quedamos hasta acá. Cualquier duda que tengan, lo revisamos en el foro. Les habló el profesor. Hasta la próxima.